La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Dionis Sánchez, quien es senador por la provincia de Pedernales por la fuerza del pueblo. Bienvenido. Bueno, un placer estar aquí en vivo, de verdad que a uno le hace mucha falta. Mire, yo quiero empezar. No, pero deja que te salude Jacqueline. Ah, Jacqueline, Jacqueline, sí. Hola, Dionis. Bien, un placer, con mucho deseo de verte, personal. Pronto, yo te vi en el Mirador la semana pasada, pero tú me viste. Qué bien. Tú decías que tú querías comenzar. Felicitando la comisión coordinadora encabezada por Franklin Almeida, que ha estado llevando a cabo el Congreso del Partido de la Fuerza del Pueblo, profesor Juan Bosch. Un éxito total a pesar de la pandemia, pero además innovando. Recientemente estuvimos votando en las 17 mesas temáticas y una votación que ha llamado mucho a la atención, inclusive a la Junta y organismos, porque ha sido una votación vía correo, con tu cédula, coordinada, una forma, y más del 60% de los que estábamos inscritos en las diferentes mesas temáticas, acudimos a votar. Un éxito rotundo, ya vendrá la plenaria, que será semipresencial. El 27 de febrero. Sí, no va a ser el 27, para no competir con la fecha. Creo que la estamos haciendo, la vamos a hacer en diferentes sesiones, y será la primera el 21 de febrero. Pero la verdad es que tenemos que felicitar a toda la comisión, sobre todo a esa cabeza que ha estado el compañero Franklin Almeida al frente. Mira, en un tema más o menos relacionado con la fuerza del pueblo, ya la Junta anunció que mañana miércoles se reúne para tratar el tema importante para ustedes, importante para el PLD, importante para muchos partidos, del ordenamiento en la boleta, porque no solamente el ordenamiento en la boleta, sino es qué parte del presupuesto que está asignado a los partidos le va a corresponder a la fuerza del pueblo. ¿Usted es tan seguro que van a salir, como siempre, airosos, gananciosos de la sentencia de la Junta? Claro que sí, porque es que es la propia ley la que establece el mecanismo. La ley electoral. La ley electoral para ubicar a los partidos políticos, y se refiere a la última elección. Y esa última elección la fuerza del pueblo saca por encima del 5%. No hay duda que es la tercera fuerza política, que estará ubicada en el tercer lugar en la boleta de las próximas elecciones, y que también va como partido mayoritario. Esto es importante, a pesar de que nosotros, como partido, también estamos haciendo nuestros propios esfuerzos para poder dotar a esta entidad política de los recursos, de los financiamientos necesarios para poder hacer los trabajos que estamos haciendo. Nosotros estamos construyendo una nueva entidad política. Invitamos a todos los dominicanos y dominicanas, de buena voluntad, a participar en la construcción de este partido, porque nosotros queremos una entidad renovada, totalmente diferente. Ya el presidente Leónel Fernández, en la plenaria que tuvimos, manifestó cuál es el partido que nosotros estamos construyendo, un partido en el que tú puedes crecer sin diatriba, sin la forma de crecer es con el trabajo, nada de grupismo, planteó las líneas a seguir en esta nueva organización política, remediando los errores que habíamos cometido en el viejo partido. Justamente, Dionis, ahí va mi pregunta. Tú hablas de lo exitoso que ha sido ese congreso, de la participación que ha tenido de la gente, de los inscritos ya en el Partido Fuerza del Pueblo, de las expectativas con relación a lo que decidirá la Junta finalmente en la posición de las boletas. Pero, ¿cómo vamos a creer en qué se fundamenta de que el Partido Fuerza del Pueblo sea diferente al PLD y a los otros partidos del sistema? ¿Por qué? Mira, la verdad es que todo el que conoce la forma de actuar y de trabajar política del presidente Leónel sabe que nunca fue, nunca le gustaron el grupismo. Siempre estuvo puesto... Fue un error de él. Bueno, en un momento... Porque lo que le pasó al final del camino fue por no hacer grupos. Sí, pero que es correcta la posición de él de no aceptar el grupismo. Yo recuerdo cuando nosotros éramos 22 senadores, habíamos 8 que siempre coincidíamos con la forma de pensar del presidente Leónel y a veces les decíamos, presidente, nosotros que teníamos una reunión con usted y él decía con todos. Nunca aceptó reunirse con una parte. Y a pesar de las presiones, que cercanos a él le decían, presidente, usted tiene que hacer su propio grupo dentro del partido. Presidente, lo que está sucediendo, usted no se está dando cuenta. Y él se negaba. Por eso pasó, por eso fue víctima precisamente del grupismo, pero él no quiere repetir esa historia en este partido. El grupismo le hizo mucho daño. Nosotros llamamos muchas veces a la atención a lo que estaba sucediendo. En este mismo programa decíamos que si ambos líderes no se ponían de acuerdo, iba a suceder, que íbamos a salir del partido. Todo eso. Por lo tanto, en este partido yo estoy seguro que no se va a permitir el tema del grupismo, que la forma para crecer debe ser trabajando, que la forma para crecer debe ser planteando soluciones a los grandes problemas. O sea, nosotros estamos convencidos que estamos haciendo una entidad política totalmente diferente a esa parte negativa. No quiero decir que no tuviera muchas cosas positivas y que nosotros así podemos repetirla. Esa es parte negativa que tuvo el viejo partido. Después de febrero viene la elección de todos los cuadros dirigenciales de la organización. ¿Va a ser un partido de oposición la Fuerza del Pueblo? ¿O un semi-aliado del gobierno? Mira, la Fuerza del Pueblo está en dos procesos. Está construyendo todo lo que es el partido, sus estatutos, su línea organizativa, temas de fronterizo, temas de mujer, temas de juventud, y al mismo tiempo construyendo su padrón, el crecimiento. Inmediatamente salgamos de esta parte, viene el Congreso Elector, pero que debe haber darse un tiempo para lo que es el proceso de inscripción y todo esto para entonces poder nosotros abarcarnos probablemente a mediados de año en lo que ya es la parte de la reestructuración del partido, las autoridades, su dirección política, su dirección central, todos los organismos de dirección del partido. ¿Y tienen ustedes como representantes de la Fuerza del Pueblo ante el Congreso, en este caso ante la Cámara Alta, posiciones unificadas frente a diferentes temas, el debate nacional, por ejemplo? Mira, Jacqueline, déjame aprovechar tu pregunta porque faltó una parte importante de la pregunta de Ramón o no la contesté. Nosotros somos la principal fuerza política de oposición del país. La Fuerza del Pueblo tuvo una semi-alianza con el PRM en materias congresionales, pero nosotros somos un partido de oposición, pero una oposición constructiva, una oposición para aportar, una oposición para tratar de sacar a este país de la crisis, la situación en la que nos encontramos, sobre todo una crisis que es mundial, una crisis de salud, pero que ya está afectando la parte económica. Y en ese sentido, se puede ver siempre a la Fuerza del Pueblo haciendo propuestas propositivas, ruedas de prensa a nivel de la Secretaría de Salud, a nivel de la Secretaría de Economía, y así sucesivamente, pero para aportar. Claro que hay situaciones en las que nosotros no estamos de acuerdo y le salimos al frente porque un partido de oposición es para hacer oposición. Lo único que la oposición de nosotros no es una oposición irracional, no es una oposición por oponernos, sino una oposición a un gobierno nuevo que apenas tiene unos cinco o seis meses. Y nosotros entendemos que en este momento es un momento para colaborar, pero como partido de oposición, a que se pueda hacer una gestión de gobierno que trate de ayudar a salir de la situación en la que está este país. Por eso hemos planteado, por ejemplo, que nosotros estamos en contra de lo que es el toque de queda a las personas, la restricción al libre tránsito. Creemos que no es por ahí que ande el tema. Nosotros hemos planteado como Fuerza del Pueblo que con que se cierren a una hora determinada, a la que considera el gobierno, los lugares donde se puede aglomerar personas, con eso es suficiente. Ahora, Ramón Núñez va en su vehículo, va con su familia. ¿A quién está infectando con ir en su vehículo a las ocho, a las nueve, a las diez de la noche, igual que si fuera de día? Entonces, ese tipo de cesos, ese tipo de cosas, nosotros como Fuerza del Pueblo hemos planteado y hemos sido los primeros, por eso se ha ido subiendo. Creemos que no debe haber horas de restricciones. Yo he tenido que salir de mi provincia en un horario determinado y por alguna razón, por algún tapón en Baní o en Asua, llegar a la capital ya en horario que es toque de queda. Entonces, me van a agarrar, me van a meter preso para entonces llevarme... Un senador no se los ha ido. Bueno, no, pero estoy haciendo de manera configurada, de manera figurada. O sea, llevarme preso con una cantidad de gente que probablemente están cometiendo un error mayor que el que yo cometí al pasarme unos minutos del horario. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido porque, por eso en un momento determinado el presidente Leónel dijo, bueno, pero es que el virus sale de noche y se esconde de día. Que tenemos... O sea, nosotros por eso hemos planteado de forma clara que no estamos de acuerdo con el toque de queda de la forma que se está llevando. Estamos de acuerdo y apoyamos las medidas para tratar de controlar la pandemia. Pero no los sometimientos, no los excesos que se han tenido con ciudadanos. Mira, hay imágenes que dan mucha pena. Un joven que viene de montar bicicleta y con la puerta de su casa agarrada y la bicicleta agarrada y lo esposan. Entonces, esos excesos nosotros le hemos salido al frente. O el individuo que salió a echar una basura. También, que lo vi en este programa y lo vi en las redes. Entonces, sale a las 10 de la noche caminando a llevar una basura ahí mismo, hacia metros de su casa y lo detienen. ¿Para llevarlo dónde lo detienen? ¿Para llevarlo dónde? Las multas. Las multas son ilegales. Las multas son ilegales. Porque cuando nosotros aprobamos el estado de excesión, no le decimos al Poder Ejecutivo, aplique multas. Eso no es así. Y no lo pueden hacer como lo han querido hacer tratando la ley de salud. No es verdad. Lo que se está violando es un horario de toque de queda. No es el tema de la salud lo que se estaría violando. Por lo tanto, nosotros como Fuerza del Pueblo estamos haciendo una oposición constructiva, pero somos el principal partido de oposición en el país. ¿Qué opinión te merece, Dionis Sánchez, la selección que realizó el Consejo Nacional de la Magistratura con los cuatro jueces del Tribunal Constitucional y la ratificación del juez Ortega en la Suprema Corte de Justicia? Mira, siempre será una situación sumamente difícil escoger, porque aquí hay muchos dominicanos y dominicanas con mucha preparación, con mucha capacidad, gente que se ha preparado para esos organismos. Si tú me pones, dices, bueno, los cuatro, excelente los cuatro, excelente los cuatro que se escogieron, sin embargo, ahí se quedó gente con mucha capacidad y que uno, de verdad, que estar en la camisa de los que tuvieron que decidir no es fácil. Por ejemplo, yo te pudiera mencionar algunos casos, ahí está Nanfí, que es un profesor que se ha dedicado su vida a ese tema, que conoce el profesor Nanfí Rodríguez, que conoce excelentemente la materia, que ha presentado varios, tiene libros, que se ha dedicado a profundizar el tema. También he conocido de otros jóvenes que han participado en el secretario del Tribunal Constitucional, que es un joven brillante, Julio, hay una jueza también que se presentó, o sea, yo conozco de varias personas con muchas condiciones que están sumamente preparados para ese tema. Te reitero, eran cuatro, y estar en la cabeza de quien tenía que decidir no era fácil. Yo particularmente, cierto, gran satisfacción, el profesor Vargas, mi profesor de maestría de Derecho Constitucional, que salió electo, que es un magistrado que ha dado demostraciones, primero de conocimiento, de independencia y de mucha pulcritud en su manejo, de mucha honestidad. Ahora, ¿quién va a ocupar el puesto tan importante que él ocupaba? Porque él ocupaba una posición sumamente importante. Pero eso es importante también, para que se haga una buena escogencia y siga subiendo. O sea, yo creo que al fin y al cabo se hizo una buena escogencia y la ratificación del juez que todo el mundo esperaba también. Deoni, la verdad es que estar un poquito de lejos y no en el estudio, a veces les resta a uno algunas cosas. Por ejemplo, en tu anterior exposición, tú dices que el Partido Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición. Pero hasta ahora lo que se ha visto, a pesar de que no es que han estado de acuerdo con todo lo que se ha hecho, es que son un partido aliado. Y esa alianza se ha manifestado, se ha visto de manifiestas, como por debajo, en el tema de la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y del propio Tribunal Constitucional elegido recientemente el pasado viernes. Y algunos nombramientos que obviamente obedecen a una alianza con el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, lo que pasa es que... ¿Cuándo van a ser la diferencia? Lo que pasa es que estos son órganos que requieren de que el Congreso se exprese, se exprese la voluntad de un órgano que el partido de gobierno no tiene esa mayoría. Y en ese sentido, nosotros, conjuntamente con el partido de gobierno, hemos tomado decisiones para escoger, pero una escogencia que el pueblo dominicano la ha valorado, que es lo que nosotros realmente buscamos. Nosotros teníamos la necesidad, el pueblo dominicano tenía la necesidad de que se escogiera una Junta Central Electoral que borrara de la mente de los dominicanos el temor de que pudiera repetirse lo que se repitió con la Junta pasada. Eso realmente... Y nos involucramos de lleno. Es el Congreso, es el Senado que toma esta decisión y nosotros nos involucramos de lleno para tratar de hacer una escogencia que hoy por hoy el pueblo dominicano la valore más de un 85-90%. Y lo que ha sucedido con la escogencia de los miembros del Tribunal Constitucional, porque estos son órganos que tienen necesariamente que involucrar a los políticos y el consenso no es malo siempre y cuando las cosas... Claro, y las decisiones también son políticas casi siempre. Claro, claro, pero nosotros, yo que soy el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado de la República, nosotros en el Senado hemos hecho oposición. Nosotros, por ejemplo, estamos debatiendo el tema que tiene que ver con la ley de frontera y yo he responsabilizado directamente al PRM de que esta ley haya sido totalmente cambiada y se haya hecho un adefesio jurídico en la Cámara de Diputados porque ellos son los que tienen la mayoría, porque en el Senado nosotros logramos aprobarla y luego en la Cámara de Diputados la cambiaron por intereses de los empresarios. Por lo tanto, nosotros sí estamos haciendo la parte que nos corresponde, que no hay por qué hacer una oposición extrema porque es un gobierno que inicia y por la situación que vive el país, pero sí nosotros estamos haciendo una oposición constructiva. Nosotros estamos aportando y seguiremos en esa línea. Nosotros somos un partido de oposición y se lo decimos a todos los miembros de la Fuerza del Pueblo. Nosotros no estamos en el gobierno. Nosotros somos un partido que estamos construyendo... ¡Que no! No, nosotros no estamos en el gobierno. No estamos en el gobierno. Nosotros estamos en la oposición, Jaqueline. Dios mío, pero no es malo estar en el gobierno, ¿sabes? No es malo estar en el gobierno, digo yo. No, no, no. Pero no hay figuras de la Fuerza del Pueblo oposición o de gobierno. No, no hay nada. Lo que pasa es que es un partido que se desprende del PLD donde el partido de gobierno era el PLD y hay compañeros que todavía están en funciones pero lo han ido cancelando, inclusive lo han ido cancelando de una forma que a veces da pena porque no le quieren reconocer ni siquiera sus prestaciones y demás. No, nosotros no estamos en el gobierno. No estamos... Estamos construyendo, estamos aportando para que se haga una buena gestión porque como dominicanos queremos que cualquiera que sea el presidente de la República haga una buena gestión para beneficio de todos los dominicanos pero nosotros estamos haciendo la oposición que demandan estos tiempos. Dionis, siempre nos gusta hablar de pedernales. Claro. Parecería que la luz al final del túnel se está viendo, se creó un fideicomiso, se han hecho una serie de cosas, pero ¿tú sientes esas vibraciones allá en pedernales? Por ejemplo, ¿cómo no apoyar yo al gobierno en cuanto al anuncio desde el mismo momento que lo hizo en la asamblea, que yo me paré y aplaudí de que va a desarrollar, que va a iniciar un desarrollo turístico en pedernales? Que las veces que me he reunido con el presidente de la República hemos hablado de ese tema, que yo veo que tiene verdaderamente un plan que es creíble para los fines de desarrollo de pedernales. Que yo decirle que cuente con el apoyo de nosotros y que estaremos al frente de aquellos que solamente saben salir a boicotear este tipo de iniciativa para la región sur. Que en pedernales de por sí lo estamos esperando. Esos que si fueron a hacer cadenas humanas para evitar el desarrollo y cualquier proyecto que se anuncie en pedernales, jamás lo hemos vuelto a ver. Por suerte. Las cadenas humanas quiero yo para la cantidad de gente que tiene que salir a emigrar para las grandes ciudades a crear los cordones de miseria que además son ocupados por nacionales haitianos. Fíjate la implicación que tiene esto. Que aquí no hemos tenido una política clara de frontera. Por eso nosotros estamos planteando a la fuerza del pueblo que cree una secretaría de políticas fronterizas. A la fuerza del pueblo que salga a apoyar la ley de frontera. Porque en este país no hemos tenido claro una definición y ese tema haitiano es un tema muy peligroso. Pero la pregunta que tú me haces con relación a pedernales, nosotros claro que estamos convencidos de que el presidente de la República tiene un verdadero plan y que va a dar inicio al desarrollo de esta región. Inicio debe ser en materia turística, pero también en materia agropecuaria. Ramón, yo no entiendo por qué los ministros de Agricultura que llegan a este país, no que no van a pedernales, que se quedan en el único aparato productivo que tiene el país. Se quedan en las provincias que producen huevo, moca, que producen arroz, que producen... Pero no crean nada, no ponen su propio sello. Tú sabes la cantidad de terreno que pudiera ser sembrada de plátano en todo ese valle de Oviedo, pedernales. Solamente falta agua. Exacto, usted tiene un problema de riego. Sí, pero las aguas se desperdician en los ríos que están cerca y ahí está el canal. O sea, es llegar allá con un equipo de técnico, ver la situación. Nosotros estamos una cantidad sembrando plátano, atentos a sacar agua de su suelo, sin ningún apoyo de nada. Entonces, ¿cómo es posible? Y le hago un llamado al nuevo ministro de Agricultura, que no repita la misma historia de quedarse en los aparatos productivos que tiene el país tradicional y no crear ninguno nuevo. Que me digan los ministros de Agricultura pasados, de los gobiernos de nosotros y cualquier otro gobierno, que creó algo nuevo, algo diferente a lo que encontraron. Entonces, no es posible eso, porque así no se desarrolla un país. ¿Usted no dice que tienen problema de agua para el abastecimiento de esas 3.000 habitaciones y hoteles? Las aguas están ahí. Las aguas están ahí. Las aguas están ahí. ¿Quién me hablaba de que los ríos tienen poco caudal? No, hombre, no, las aguas están ahí. Y el caudal del río Los Patos, que no tiene que ser, repito, el agua de su río, del balneario, porque esa agua se desperdicia en el mar, está ahí, la de San Rafael está ahí. Y lleva la deía Pedernales. Claro, se ha hablado de la presa de Nisaito. Se ha llevado de lugares más lejos, Ramón. Esta zona hay que desarrollarla, porque si no, eso va a quedar para los nacionales haitianos. Entonces, muchas veces yo llamo la atención, sobre todo, al sector empresarial. No es porque yo sea un radical, no es porque yo sea un antisistema, no. Es que yo no creo en el desarrollo de un país, si tú tienes tantas diferencias abismales. Para tú desarrollar un país, tienes que equilibrarlo. Tú no puedes tener un país que viva, como yo siempre pongo como referencia Miami Beach, Miami, una parte del país vive así y otro vive peor que Haití. Así nunca se va a desarrollar un país, porque siempre eso va a pesar y no habrá forma de levantar el país. Por lo tanto, yo creo que ese sector empresarial debiera sacrificar un poco. Si no quieren ustedes ir a hacer las inversiones porque es muy difícil, porque no es tan fácil, permitan que otro los haga y que nosotros podamos tener un incentivo, como se ha hecho un incentivo al turismo, como se ha hecho un incentivo... Porque la ley ha sido acortada. No, la ley termina el primero de febrero, pero una ley que no la permitieron desarrollarse porque la llevaron a juicio cantidad de veces. La Suprema Corte de Justicia tuvo que emitir dos sentencias, el Tribunal Constitucional otra. Nunca hubo una seguridad jurídica que le permitiera a los inversionistas estar tranquilos y confiar en esa iniciativa. Entonces, ahora ya no pueden ir a los tribunales a llevar, porque ya hay sentencias que son vinculantes del Tribunal Constitucional, pero entonces quieren en el Congreso frenarla. Frenarla porque cuando tú apruebas que una empresa que esté en la zona fronteriza no puede importar materias primas, o cuando tú dices que la producción de ellos solamente será colocada en la línea fronteriza, ¿con qué carajo le compramos nosotros a una empresa que se instale en el... No hay nada. Eso es lo que andamos buscando, crear fuentes de empleo, crear fuentes de capital para nosotros seguir celando el país, seguir de guardianes del país. Parece increíble, pero el país que más ha invadido a República Dominicana es Haití. En el 1800, del 1801 al 1855, fueron seis invasiones que tuvimos en Haití. Ni siquiera Estados Unidos. Y ahora hay una pacífica. No, ahora es con los vientres de las mujeres haitianas. Por eso, cuando el presidente Luis Sabinader anunció de ayudar para hacer hospitales en Haití, que salieron algunos a criticar, yo estoy de acuerdo que el gobierno dominicano, que el Estado dominicano haga las clínicas en Haití, en todas las provincias fronterizas con Haití, allá. Inclusive que durante un tiempo le aportemos hasta el recurso humano. Exactamente. Porque nos sale más barato a nosotros hacer eso. Ramón, lo que nosotros le estamos dejando a la futura generación a nosotros es un verdadero problema, que se resolverá después de una forma diferente. Esa violenta. Violenta. Cuando hoy podemos todavía tomar decisiones para corregir eso, y nos estamos haciendo de la vista gorda. Y mucha gente que vive tranquila, pero no sabe que le está dejando un problema a sus hijos con ese tema de la frontera y con ese tema haitiano. Entonces, yo creo que hemos sido lo suficientemente irresponsables con ese tema de todas las provincias fronterizas, de todas las líneas fronterizas, y el tema migración, el tema haitiano. Y ya es tiempo de que tomemos decisiones. Por eso yo creo que nosotros debiéramos dos temas importantes hacer un plebiscito. Y lo he planteado. Número uno, el tema de qué vamos a hacer con Haití. Si vamos a hacer un muro, yo particularmente planteo que hagamos todo a esa línea industrias, porque eso también retiene, los haitianos se quedarán trabajando en esas industrias, y nosotros los fronterizos también. Pero debemos consultar al pueblo dominicano. Y el otro tema es el tema del aborto. Es el pueblo dominicano que debe tomar una decisión de qué vamos a hacer con las tres causales. Porque divide al país. Son temas que dividen al país. Allá vemos legisladores, unos que están de acuerdo, otros que no. Pero en definitiva, cualquier decisión que se toma, va a haber una parte del pueblo dominicano que va a estar inconforme. Por lo tanto, esos son dos temas que nosotros debiéramos hacer un plebiscito y consultar a todo el pueblo dominicano. Ahora, Dionis, mira, con respecto al tema haitiano, es aplicar la ley y que haya una decisión. Porque ya sea que se haga un muro fronterizo, que va a costar, pero hacerles hospitales para evitar que vengan parturientas haitianas y demás, pagados con el dinero que no nos sobra, que mejor dicho que nos falta para desarrollar muchísimos proyectos que favorezcan a los dominicanos aquí en Haití, en cierta forma es una aberración que tengamos que resolver problemas ajenos cuando aquí hay tantos problemas. Pero lo estamos haciendo, Jacqueline. Respectar lo que tenemos que hacer. Es que lo estamos haciendo. Yo no estoy de acuerdo que lo hagamos, pero es que lo estamos haciendo. Y el costo es mayor. El costo es mayor porque tiene otras implicaciones sociales y políticas y económicas. Es que no nos damos cuenta que ya Haití no nos puede invadir a través de las armas. Nos están invadiendo a través de los vientres de las mujeres haitianas. Entonces, tenemos que... Yo una vez planteé cuantificar y llevar al presupuesto lo que nosotros invertimos en ello para que lo sepa el mundo. Porque cualquier cosita que suceda en un caso aislado, eso recorre el mundo. A mí me ha tocado ir a diferentes eventos a defender la dominicanidad cometida por algunas ONG, actos que son aislados. Sin embargo, ellos no conocen la realidad que vive el pueblo dominicano, que es el pueblo dominicano que está sosteniendo gran parte de la situación haitiana, porque esas grandes potencias se han aislado y no quieren asumir su responsabilidad. Entonces, es tiempo de que nosotros decidamos y particularmente, lo repito, yo prefiero que se construya un hospital en Ansapitre, que se construya un hospital en Veladero, que se construya un hospital en cada uno de los puntos fronterizos y que le suministremos inclusive parte del material humano y ya estos países, exijamos que esos países gasten, que hagan una inversión también en eso. Pero yo particularmente estaría de acuerdo y sería más económico en todos los sentidos que nosotros hagamos esa inversión y no lo que está sucediendo. Bien, qué pena, no queda más tiempo, Dionísio Sánchez, como siempre es interesantísimo, agradable. Gracias. Tus enfoques de lo que es la frontera y tienes toda la razón. Estamos dejando un problema grave a las futuras generaciones que quizás se va a resolver como se resolvió en Yugoslavia. Así, lamentable. A tiro limpio. Lamentable. Muchísimas gracias, Inad. Gracias a ustedes. Que se dé los de Pedernales. Amén. Dios lo oiga. Gracias, Dionísio. Ya que liga, Dios. Adiós. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.